Despidieron al contralor del ayuntamiento de Cuautlancingo, Fernando Romero Hernández. Denunció que el 12 de febrero lo destituyeron del cargo sin darle explicación alguna. Dijo que estaba investigando irregularidades sobre obras públicas cometidas por la presidenta municipal, Guadalupe Daniel, que le robaron de su propia oficina documentación. Advirtió que en Cuautlancingo ha habido otros despidos irregulares de gente que ha osado. Oiga usted que se ha atrevido a hacer algún señalamiento contra la presidenta municipal, Lupita Daniel. ¡Ah, caray! Salió canija la presidenta y contra su equipo de trabajo. A este lo dejan sin empleo luego de que empezó a investigar mal manejo de recursos por obras.